Bien, esta última mesa de debate tiene como título Creación de un grupo de patología digital a catalán. La verdad es que Ramón me había enviado, él había trabajado bastante el tema, me había enviado una presentación sobre objetivos específicos, sobre cómo organizar el grupo este, sin embargo, quiero reconocer su trabajo para que lo veáis todos aquí. Simplemente la idea, hablándolo con él, y como la verdad es que todos hemos, aunque creo que ha sido una cosa realmente muy participativa y que ha sido muy productiva, pero yo creo que hemos tenido en general poco tiempo para debatir y para plantear cuestiones. La idea simplemente, si estáis de acuerdo, Ramón ha estado de acuerdo, José Luis, mi cocher también ha estado de acuerdo, simplemente os voy a poner el título y simplemente decir que la idea final es que de esta reunión, y Ramón insistirá seguro en las conclusiones, que salga un grupo de trabajo en el cual la gente que estamos trabajando, y la gente que tiene interés en estas cosas, pues podamos ver cómo podemos apoyar y potenciar y desarrollar todas estas cosas. Una lista de posibles áreas, hay gente interesada en aspectos muy diferentes, gente que está trabajando en docencia, gente que está trabajando en cuantificación, en análisis, etc., etc., en legislación. Aquí tenéis, él después presentará esta hoja de inscripción, o os planteará esto, pero la idea sería que básicamente directamente pasáramos a preguntas que pueden ser hechas a mis compañeros de la mesa o a cualquiera de los compañeros que en mesas anteriores han participado. Si os parece, si no puedo yo preguntar o puedo plantear preguntas, pero la idea sería, él envió, él recibió algunas preguntas que se plantearon por parte de la gente que está inscrita en el curso, están puestas aquí, en esta y la siguiente, están puestas las preguntas un poco agrupadas más o menos por bloques, pero la idea sería abrir turno de debate entre vosotros, y que fuera la oportunidad para plantear cuestiones o preguntas que hubieran podido quedar abiertas o poco cerradas durante el día de hoy. Nadie quiere... Doctor Nadal. Presidente. Como nos dan la oportunidad de volver al principio, vamos a volver a un par de cuestiones de carácter técnico que antes no hemos tenido ocasión de comentar. La implementación de la patología digital, ¿cómo afecta a la agilidad en el diagnóstico? ¿Alarga o a corte el tiempo de respuesta? Y otra pregunta que también la suelto, y así ya me callo ya para siempre, no, para siempre no, pero para un rato. ¿Las técnicas inmunohistoquímicas se leen igual que las técnicas de histología convencional? ¿Incluso la presencia de controles dentro del mismo tejido no plantea problemas? Bueno, en principio, voy por estar respondiendo a la segunda pregunta. De hecho, es igual que trabajar con el microscopio, las técnicas de inmunohistoquímica, lo que son los controles, tanto positivos o negativos de las técnicas, también salen, son escaneados, sí, en la misma preparación como lo hacemos nosotros. Por lo tanto, lo primero que miramos siempre es los controles, si han salido bien o no. Y luego, en cuanto a la lectura, pues es igual que, vamos, en el microscopio. Es igual como en todo. O sea, al principio, cuando empiezas, dudas un poco más, y durante un tiempo, a lo mejor, pues revisas, ¿no?, la inmuno, o incluso la metoxilineosina, pero a medida que vas cogiendo ya la confianza, prácticamente desaparece. Y aparte, otra cosa, que sí que es importante, son, o menos en la mama, pues los algoritmos de lectura, que esto sí que, al principio, pues juegas un poco, ¿no?, de decir, bueno, aquí es 67, y esto sí que lo miramos. A ver, tú, que por la imagen, al microscopio, ¿qué le darías? En la pantalla, ¿qué le darías? Y luego, pues coges y lo mides con los algoritmos y cada vez vas viendo que dices, ah, pues no lo hacía tan mal, yo antes tenía el microscopio, y más o menos, ¿no? Lo que pasa es que sí, entonces depende de lo que pongas, pues a veces, como una anécdota, pues los oncólogos, pues a veces alucinan un poco, ¿no? Porque, claro, en principio, pues siempre cuando hacíamos con el microscopio, pues ponías el 15%, 20%, 25%, ahora llegas a poner el 23,3%, claro, lo que es, y ahí en esto que es, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, yo creo que es de gran utilidad, y que sí, que no hay diferencia. A medida que vas tú trabajando y vas cogiendo la confianza, creo que no hay ninguna diferencia. Creo que respecto al flujo de trabajo, sí que es verdad que ahora tú haces la atención de las laminillas y ya te llegan, ¿no? Y que ahora, después de teñirlas, hay que escanearlas, ¿no? Y un poco esto sí que hay que planteárselo en los servicios que, si tú quieres un diagnóstico rápido, por ejemplo, de biopsias pequeñas, pues un poco, primero escanearlas pequeñas y dejar toda la noche las piezas quirúrgicas o piezas que no tengan tanta necesidad de diagnóstico rápido para verlo día siguiente, porque conforme se va escaneando, tú lo puedes ir viendo, con lo cual, un poco restablecer estos flujos. Pero aparte de esto, no sé vosotros. Sí, yo la verdad es que aunque cada sistema tiene sus diferencias, ¿no? Y el que usamos nosotros tiene un pequeño retraso en cuanto a la recuperación de la imagen, que es bastante pequeño en este momento, y el conjunto general, yo creo que uno gana, o al menos mi impresión después del tiempo, como ha comentado el doctor Conominas y Sonia, que uno de entreno, uno gana en lo que es el conjunto general de diagnóstico. O sea, puede ser que para ver una sola imagen estés un poco más, pero como el conjunto, tú vas a directamente, vas a informar esto, directamente lo vas a validar allí mismo, no vas a ganar un montón de tiempo en los flujos que vas a mejorar notablemente con esto. Yo creo que el conjunto en este momento, y creo que se puede mejorar con mayor rapidez en el acceso, es bastante similar, por lo menos, comparable a lo del... En la USCAP, al respecto, hay una comunicación, es la única que aborda el tema, de velocidad de diagnóstico, utilizando técnicas digitales, en la USCAP de este año, y me acuerdo lo que tal, pero fue una comunicación aceptada, era más rápido, es decir, en el sentido de lo que dice el doctor Orbi, era bastante más rápido, significativamente más rápido, utilizar herramientas digitales en el diagnóstico, que utilizar el microscópico. Sí, es que es más eficiente, yo creo, todo el proceso de valoración. Una pregunta, perdón. Si estés interesado, les puedo pasar la fotografía. Si me permite. Respecto a lo del tiempo, yo no me... No lo haría una obsesión, de si perdemos... No, perdemos... O estoy un minuto, o estoy un minuto treinta. Pienso que eso es una gran tontería. O sea, si vosotros, en vuestro departamento, estáis diagnosticando con una media a diez días, o a un día, lo puedo entender, el que diagnostica en veinticuatro horas, todo lo tiene diagnosticado, y que evidentemente, si tarda un minuto, o tarda un minuto y medio, sea un gran problema. Si trabajamos, pues como la gran mayoría, estamos diagnosticando, pues unos casos a un día, otros a dos días, a tres días o cuatro días, pues que el patólogo tenga un periodo de aprendizaje, que al principio tarde tres minutos, y cuando lleven dos años trabajando, pues tarde dos minutos, yo creo que no tiene que ser ningún problema para los que estamos dirigiendo los servicios. No tenemos que castigar al patólogo, porque antes diagnosticabas quince biopsias por hora, y ahora estás diagnosticando cinco. Yo creo que ese no es el debate, el de si tardamos o no tardamos. Evidentemente, el patólogo cuando empieza, tarda más, pero el residente tarda más que yo, que llevo treinta años diagnosticando, pero igual él me gana en velocidad diagnosticando en una imagen digital que la otra. O sea que lo del tiempo, para mí, es un debate que no tiene sentido cuando hablamos de minutos. Estamos hablando de minutos. Lo que pasa es que, en agendas hiperocupadas, como suele ser la de todo el mundo, yo pasar de dos horas a cuatro horas de diagnóstico, yo personalmente no estoy dispuesto a hacerlo. Porque, desgraciadamente... Pero tú has pasado de dos a cuatro horas. No. Pues entonces no, es debate. Es debate. Pero el tiempo sí es pregunta. Sí es cuestión. No, no, el tiempo ya lo sé. El tiempo es dinero. Ya, ya, pero... Una cuestión. ¿Es posible que, por ejemplo, en la valoración inmunosteoquímica, en la cuantificación, por ejemplo, de los receptores de estrógenos, progesterona, ganes tiempo, y en cambio, en la visualización normal de una slide digital, pierdas tiempo, ¿no? ¿Es posible que pase eso? Bueno, en la imagen... A ver, ¿en qué ganas tiempo? Ganas tiempo, sobre todo, ya no solamente con la inmunosteoquímica, sino con la hematoxilina, en los grandes aumentos. Las imágenes que se han visto aquí hoy, también de un colón, el ver, poder ver todo el fibra de enoma a la vez en pantalla, pues que solamente clicas y te he hecho en fibra de enoma. ¿Vale? Y que bajas, vas mirando, pero quiero decir, es esto. Y la ventaja que tienes, o sea, la ventaja por la cual estoy, estoy, pues, más, lo utilizo más, es el poder medir exactamente en una tumorectomía el margen del de arriba, el de abajo, y ir midiendo, y decir, y aquí 0,3, y aquí 1,2, y aquí 0,6. Con lo cual, ahora los informes de, al menos, de mama, pues, vamos, yo voy contando todas las distancias para que no digan nada. Sobre todo cuando los radiólogos, ¿no? Y aquí no hay radiólogos, pues, no, con la resonancia te dicen, y esto mide 0,63. Entonces, tú midas y mides, no, señor, mide 0,64. Puedes medirlo. El trabajo presentado en la urgencia es diagnostic time en digital. Todo es comparativo con 400 cases y es presentado en un grupo nuevo. Por lo tanto, es diagnostic time en digital. una reflexión y significativamente mucho más un patrón que, según estos autores, lo podéis encontrar en los grupos de trabajo. una reflexión. Hemos visto un simposio aquí muy interesante, pero desde mi punto de vista un simposio desde la cumbre. Hemos visto las soluciones del Clínic, del Hospital del Mar, de Lleida, digamos, la vanguardia, lo mejor de lo mejor. Y es verdad que estas soluciones son caras y eso es lo que dificulta la implantación generalizada en todas partes, porque tenemos cientos de hospitales pequeñitos que no pueden acceder a grandes presupuestos. Pero lo que me impresió y lo que yo quería transmitir y ver lo que pensáis es que hay una patología digital de bajo coste porque cuando estamos muy interesados en integrar en el list el software integrado en el list utilizar algo muy acorde con la historia del hospital, todo esto encarece de una manera enorme. Cuando estamos hablando de coste de almacenaje estamos hablando de coste de almacenaje cuando vamos al PAX pero nosotros que necesitamos tener el PAX pues probablemente los casos de la última semana los casos del año anterior pueden estar donde sea los descargamos en 5 minutos en 10 o lo que sea quiero decir que hay alternativas de bajo coste no se ha comentado ha salido ahí pero no se ha comentado hay software abierto software gratuito que es otra alternativa que todo esto permite una integración o sea una implantación de la patología digital en hospitales pequeños en hospitales con pocos medios pero veo también de hecho de menos otra cosa aquí y es más residentes más gente joven que es la que tiene el conocimiento tecnológico y el interés por estos temas para implantar estas soluciones que a veces requieren un poquito más de base tecnológica no sé qué pensáis sobre esto a ver yo estoy de acuerdo en que hay soluciones más accesibles pero no para diagnóstico no para sustituir o o o o o o o o sí sustituir de alguna forma el la práctica como lo estamos haciendo uno puede utilizarlo para peroperatorias para una teleconsulta particular pero cualquier solución que pase por intentar cambiar del paradigma del microscopio al esto pues va a tener que forzosamente pasar por todas estas cosas y por un coste realmente importante ¿no? Yo los residentes pienso que estoy convencido al menos los nuestros prefieren todos claramente el 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 ordenador porque es algo en lo cual en lo cual ellos se sienten cómodos que el microscopio que el primer día que llegan como estudiantes se pasan un buen rato hasta que no consiguen ver un solo agujero como nos ha pasado a todos en realidad ¿no? Pero simplemente hay que ponérselo a su alcance probablemente no están aquí porque aquí probablemente la gente que está es la gente predominantemente que está dirigiendo servicios y que está planteándose cómo lo hago para 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 convencer a mis gestores de que esto realmente es un vale la pena hacerlo yo creo que esto es una reflexión y que yo creo que me ha gustado mucho la mesa de los informáticos o de la gente más tecnológica porque han planteado cosas que son para mí muy importantes de cara a realmente cómo hacemos esto que para mí es muy útil y me gusta mucho y tal cómo convenzo cómo convencemos a la gente para hacer este cambio que creo que ganamos en cosas pero que las cosas en las que ganamos me cuesta mucho a no ser que encontremos soluciones imaginativas como por ejemplo han salido antes del tirar preparaciones y ahorrar espacio tirar imágenes para ahorrar estas cosas o otras como juntar grandes servicios que también han salido o unir unidades y diferentes esto me cuesta mucho de pensar que esto es esto puede ser rentable o la gran inversión que tenemos que hacer se puede como decía Paul antes pues recuperar esta inversión y me gustaría pues también conocer vuestra si yo en cuanto a la patología digital de hecho grandes servicios de patología que tiene mucho dinero han empezado por la O2 y es yo creo creando dinero los grandes centros norteamericanos lo que han hecho es los casos de consulta no son primero que han digitalizado el ya no son más allá que digitalizan todo y yo diría que aquí los archivos docentes los archivos docentes que hacemos para los residentes que además cada 10 años se estropean porque ya no se nada aparte de que hay algunas preparativas tradicionalmente desaparecian las más interesantes pues estos archivos docentes se han de hacer al ser archivos digitales porque estos archivos son permanentes y por tanto el que no pueda abordar la digitalización completa ha de empezar con los archivos para su experiencia yo creo que esa es patología digital con gran beneficio yo quería preguntar una cosa a los que ya habéis dado pasos importantes y tenéis ya la realidad digital en el clínico en el mar en Lleida etcétera si os habéis planteado algún tipo de funcionalidad de telepatología casos consulta o hacer sesiones compartir casos pero me da la sensación que de ahí van a venir muchas funcionalidades que son muy interesantes y que en parte pueden justificar ese retorno que nos pedían los administradores de encontrar salidas funcionales que pueden venderse fácilmente como lo que decías tú antes es decir extender pues la expertise en todo el territorio para determinadas áreas vendría la telepatología yo entiendo que no debe ser fácil porque las comunicaciones nos lo han puesto claro pero no sé si en este sentido habéis dado algún caso bueno a la telepatología y todos los conceptos uno sería lo que estamos hablando hoy del hospital distante digitaliza y respecto a distancia lo diagnostica pero en este momento la mayoría de los centros grandes tienen salas en las que pueden hacer sesiones conjuntas y si tienen estos equipos informáticamente y eso es una telepatología muy simple muy simple porque ya lo tienes y estás viendo entonces estás en un hospital moviendo la preparación y el otro en tiempo real es decir esa es una aplicación yo creo que colateral hay países donde sea Noruega o uno de estos que son países avanzados de inviernos fríos y hospitales distantes que usa la telepatología como un medio práctico de diagnosticar lo que está a 3.000 kilómetros a 20 bajo cero y incluso hace que la operación es una aplicación es buena y aquí uno de los temas han salido muchos el tema que a mí me interesa más personalmente que es uno de los muchos que estaba en la lista que es el diagnóstico en sí el diagnóstico primario y pues en relación a lo que decía Luis al paro de que hay sistemas low cost yo me da la sensación que en ese momento si vamos a un hospital comarcal de una actividad mediana baja y vamos a radiología no tienen radiología low cost tienen un sistema informatizado y creo que hay placas que no hay pocas en España por lo tanto ahora estamos en la decisión hacemos las cosas bien hechas con equipos en el momento que se pueda equipos sólidos si es posible mezclando 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 compañías para que cada uno según sus posibilidades vaya vinciendo y a la gestión política lanzar el tema de la equidad de la equidad sobre todo en el que llama las acciones equidad en el diagnóstico del cáncer y acordaros que el único que da permiso para un tratamiento que puede ser mortal es el patólogo es el único que está validado para certificar un cáncer y el político eso no lo sabe sabe muchas cosas aplicar lo que viene pero eso no lo sabe pero sí que es un buen retorno este eslogan político decías el diagnóstico de calidad en todo el territorio para el cáncer esto se vende bien quiero decir esto los políticos lo podían utilizar como un retorno que además sería una realidad ahora que estáis todos tan serios sería el indivalente ya que estamos ante una sala que los ancianos reconocemos con otra época podríamos decir que con el diagnóstico digital en rutina sería como en el nodo que eran las noticias de todos los españoles esto sería el mismo diagnóstico al alcance de todos los españoles nosotros sí que hemos participado en algún estudio pero más que teleconsulta como ha dicho Sonia lo hacemos internamente pero sí hemos participado en estudios en los que nosotros no hemos digitalizado sino que hemos recibido imagen de otra gente en variación interobservador de valoración de determinados marcadores recuerdo un proyecto propio que acaba de salir ahora en Model Pathology para estudiar SDH que están involucrados para el bioma y que hay un avión bueno pues se envió a 10 grupos y bueno ahí se demuestra hasta qué punto diferentes observadores en diferentes países pues encuentran un grado de comportancia y que además muy interesante esto no sale el paper muy interesante pero el grado de comportancia mejoró durante el curso del proyecto lo que quiere decir que en el fondo todos nos hicimos nos habituamos más a las herramientas también lo siempre fue bueno o sea que yo creo que también esto es una buena herramienta utilizamos marcadores muchas veces y no sabemos muy bien si yo utilizo los mismos criterios que otros cuando se llama telepatología pues puede permitir estignificar criterios yo simplemente con un comentario primero suscribo todo lo que han dicho Rami y Javier pero quería también felicitar a Ramón porque realmente si estamos aquí todos o los que estamos es porque realmente creemos en la patología digital yo tenía dos cosas mucho más banales un poco para aclararme o para aclararnos primero estamos hablando de digitalización de tumores de mama de pólipos etcétera que no supone una gran dificultad en día general de esta diagnóstica mi pregunta es a nivel de patología inflamatoria vuestra experiencia en particular lo que estáis en la mesa es también relevante en este sentido a nivel de seguridad de la diagnóstica patología no tumoral clásica de adenocarcinomas y en segundo lugar a mí tampoco me ha quedado claro me he hecho mi idea pero claro se ha resgada de las cajas comerciales no estamos muy condicionados con la que tenemos por la razón que sea por concursos y tal y a nivel de marketing pues todo sobre el papel pinta muy bien ¿no? entonces yo creo que si estamos aquí pensando en un grupo catalán de patología digital pues intentar un poco tener una cierta complicidad entre nosotros y también mojarnos un poco en el sentido de realmente cuáles son los pros y contras que veis vosotros que habéis trabajado más directamente y Marcial que ha hasta publicado un diagnóstico diferencial en una revista ¿no? ¿es decir algo más práctico? ¿no? 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 A ver yo la verdad es que en gine que la patología inflamatoria digamos que es bastante así poco pero si es verdad que cualquier diagnóstico en el área de gine independientemente del que sea funciona perfectamente y ahora estamos empezando a digitalizar patología hepática biopsia hepática clínica y funciona los Alba Díaz que es la persona que en este momento está haciendo esto lo está haciendo con vaya con absoluta confianza o sea que no creo que haya diferencias entre patología tumoral y patología inflamatoria No, diferencia no la única cosa es que para cosa inflamatoria o sea en mama pues poca pero diferencia por ejemplo poniendo un ejemplo de biopsia bronquial ¿no? la diferenciación de carcinomas de célula pequeña entonces sí que lo que nosotros al menos hacemos es escanear a 40 o sea lo que es biopsia bronquial las escaneamos a 40 lo otro lo escaneamos a 20 y esto va a depender por ejemplo la próstata los cilindros de próstata también nos estamos escaneando a 40 o sea que un poco dependiendo a ver la idea es si el diagnóstico es básicamente por características arquitecturales ¿vale? entonces con un 20 va a que sobra si tienes que ir ya al detalle pues lógicamente tendremos que ir a 40 e incluso si es ya para linfoide incluso a lo mejor con inmersión o con más o con la médula ósea sí pero médula ósea porque los compañeros de linfoide están a 20 o sea el ganglio linfático al menos a 20 y le sobra o sea en cambio para la médula ósea sí que estoy de acuerdo pero y en hígado por ejemplo están haciendo también a 40 o sea depende mucho de cada área de la médula ósea bueno yo es que el escáner ha d'estar conectado con el esnome a la médula ah el escáner ha de estar conectado con el esnome por tanto biopsia bronquial que es com biopsia bronquial pero tipo de biopsia endoscópica 40 biopsia de pulmón El topográfico pulmón, procedimiento, cirugía, esto es B. Es decir, que vamos a buscar todo el sistema al estar conectado para que sea tal. Es todo un sistema. Yo quería manifestar mi opinión en cuanto a lo que has dicho del grupo de patología digital catalán y si apostamos por unos o por qué hemos apostado por otros. Yo estoy en esta mesa representando a un grupo. Quien me conoce sabe que a una época nos llamamos Capio, luego nos hemos llamado IDC Salud y desde hace unos meses nos llamamos Quirón Salud. Tenemos hospitales, varios aquí en Cataluña, varios en Madrid, repartidos por toda España. Nosotros hemos apostado por la solución que la implantamos dentro de este próximo mes de mayo con General Electric y es una solución que podría haber sido otra, pero la solución que hemos implantado o que vamos a implantar es General Electric para trabajar en red. O sea, nosotros no vamos a instalar en un hospital, no, queremos trabajar en red. Aquí nosotros en Cataluña estamos trabajando con un gran laboratorio central en el Hospital General de Cataluña y luego tenemos en el Hospital del Sagrado Grazón allí un patólogo, cada semana van rotando los patólogos. A ese patólogo yo cada semana le tengo que estar enviando diariamente 50, 60 preparaciones. No, a este patólogo le vamos a enviar patología digital, con lo cual en nuestro servicio tampoco nos planteamos, empezamos por mama, no, porque igual el que voy a enviar allí es el de piel, o sea, que le voy a enviar lo que él necesite, aparte de lo demás. Esto es aquí en Cataluña y en Madrid ponemos otros dos centros también a trabajar igual y nos vamos a conectar de tal forma que nuestra idea es, no sé, igual Madrid están sobresaturados y necesitan una ayuda nuestra, pues vamos a darle. Este es nuestro proyecto, hemos apostado por ellos, porque han hecho la mejor oferta económica, pero seguramente la competencia también podría haberlo hecho, pero esta ha sido nuestra apuesta. En la segunda jornada, el año próximo, ya os diré el resultado. Esperemos que sea, porque si no, General Electric. Yo quería comentar una cosa también, ¿no? Cambiando un poquito lo que se estaba comentando ahora y la planta de la compuesta a la mesa. Yo creo que, lleno a la realidad ahora mismo, la mayoría de los sitios de España, no es uno de los sitios de España y yo creo que no es tanto la realidad de Cataluña, pero lo que yo creo que es toda España es que la mayoría de las compras de la asociación de patología digital va asociada a un conjunto de requisitos, es decir, el adjudicatario del requisito de la patología digital. Eso, desde mi punto de vista, dificulta mucho, y es esa misma pregunta, elegir la mejor opción de la patología digital. Si tiene que ir con una mejora, de que tal vez sea el empleo de algo tan radicalmente diferente como un reactivo, no sé qué es el empleo de reactivo, con una solución de la patología digital, no con soluciones de la aplicación a la aplicación de patología digital. Y si podría ser de un lío, ser de un reactivo, bueno, no le veo la conexión, más allá de la limitación, presupuestaria que tenemos. Yo lo que os quería comentar es que, si no creéis que, más allá de esa, que no crees con la tecnología, una misión importante de hoy sería estigar la contra de la patología digital de los reactivos. O sea que aquí me estoy hablando de poner en ello. Va a contestar el doctor Fernando. Yo creo que el problema es que no existe un modelo de negocio para la patología digital, y entonces disponemos de un modelo provisional, y es el que usted ha escrito. Hay que luchar para crear. Si se quiere... Pero lo creará el mercado. Yo pienso que en este sentido, el tiempo... Hay dos modelos. El que viene de los PACs, que son ustedes y FIATS. Y el que viene de las preparaciones, que es la ITER y... Perdón, aquí... Le encaje de innovar el antiguo compra de gobierno a Pedro, que ya no es otra cosa que está en Pedro. Pero... ¿Qué consiste? Pero realmente el que viene es el modelo que quiere controlar informáticamente el almacenamiento de la imagen y el que intenta controlar a partir de las preparaciones las imágenes. No sé si van a coincidir los dos modelos o al final van a ganar un modelo, pero en este momento, igual que la respuesta de donde se va a realizar el diagnóstico molecular, tampoco hay una respuesta, diríamos, clara. Para esto tampoco hay una respuesta. Es un mercado que ha de pasar un tiempo. No lo sabemos. ¿No lo sabe usted? ¿No lo he dicho? ¿No lo he dicho? ¿No lo he dicho? En ese foñón se va a dilucidar el tema. La verdad es que hay dos modelos y además dos y dos. Las dos grandes empresas de radiología, si me he suentrado en el tema, están ustedes y Philips, después las dos grandes empresas que suministran, diríamos, funciones e inmunohistroquímica a los tapólogos. Y TACO, que se ha quedado en el medio, tratando de hacer una especie de contrato con ustedes, pero que es obvio, solo considero una cosa. Si os parece, vamos a hacer. Hay dos intervenciones pendientes y creo que deberíamos ir terminando ya. No sé si me ha quedado respondiendo. Bueno, en todo caso, es que ha respondido. Sí, yo creo que no. Probablemente hay diferentes… Trabajamos juntos. Bueno, soy Carmen García Macías, trabajo en el Centro del Cáncer de Investigaciones de Salamanca, pero siempre he estado de patólogo en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Quiero agradecer y dar enhorabuena a los organizadores de esta primera jornada. Me ha parecido una idea maravillosa. Creo que se puede hacer, se puede conseguir lo que habéis propuesto. Y yo solamente quería proponer o dejar encima de vuestra mesa. Yo ahora estoy coordinando los siete biobancos de muestras biológicas de Castilla y León, de biomédicas, y había una propuesta que es más fácil, o creo que sería más fácil conseguir, aunque requiere tiempo y personal para hacerlo, es digitalizar las muestras que hay en los biobancos de, bueno, de todos nuestros biobancos, muestras biológicas. Creo que biomédicas sería interesante como enriquecimiento de los datos asociados que se le ofrecen a los investigadores. Bueno, es algo que está ahí. Lo sabe Xavier, que Roberto Bilbao lo había programado, lo había propuesto y, bueno, simplemente lo dejo ahí, ¿no? Y gracias por toda vuestra aportación, por si queréis ponerlo en vuestras carteras. Y a Marcial quería también… Adiós y Alfa, ¿no está? Adiós. Bueno, por una parte, puesto que aquí lo que se plantea es un proyecto en Cataluña, como si queréis aprender una lección que hemos aprendido en Castilla-La Mancha, se montó una red de telepatología, fue básica, yo creo que fue una buena iniciativa, y más aquí tenéis el problema adicional, porque ese scam lo cubría todo. Aquí sois muchos servicios de salud. Entonces, el primer planteamiento es que necesitáis una red que unifique los distintos… Sois varios sistemas de salud en Cataluña, y esa red de, digamos, de telemedicina. La segunda cosa que más aprendimos es, si queréis que se plantee a muy largo plazo, no puede ser solo de patología, probablemente haya que ir de la mano de otras especialidades, de la mano de radiología y tal, y que sea una red de telemedicina en la que se puede integrar la anatomía patológica. Si no, acabado el contrato, pues se acabará el servicio, y si va de la mano de otras especialidades, no ocurrirá eso. Y por otra parte, en cuanto a los modelos de contratación, es verdad que, bueno, una forma de empezar válida es lo que se ha hecho ahora con los contratos de reactivos, pero a mí me gustan los que están saliendo ahora, cuando lees los contratos de patología digital y buscáis en la Unión Europea, veis que ahora lo que se está exigiendo es servicio y calidad, y se garantizará, por ejemplo, calidad de tal… O sea, ahora ya se están pidiendo resultados, y se piden resultados, cosas tan concretas como que tiene que disminuir el tiempo del circuito actualmente existente. Con lo cual, mirar los nuevos modelos que están saliendo de contratación, porque ya no se pide que el escáner vaya a 40 por o que vaya a tal velocidad, ya les están pidiendo otros criterios de valoración. Hay un modelo que tenemos que analizar, que es el de riesgo compartido, que ahora mismo existe para farmacología. Si un fármaco no funciona en un paciente determinado, al servicio de salud se le va a devolver el dinero. Pensemos en modelos originales, en los cuales, si algo no funciona, por lo menos que nos garanticen el resultado que se espera de ese sistema. Lo digo porque tenemos que ser originales en ese sentido. Vale, pues si os parece, pasamos, dejo la palabra a Ramón para… Gracias. 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 Gracias.